Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa, un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Mira, aquí nos está saliendo, lo primero que nos sale es como que tú tienes imposibilidad de movimiento, algo te está atando, algo no te deja moverte, algo no te deja ser como tú eres, algo no te deja hacer lo que realmente quieres hacer. También estás recibiendo algún tipo de difamación y calumnias por algunas personas que están en tu entorno, a tu alrededor. Esto es ahora en el momento presente. ¿Qué acontecimientos están por venir? Pues está por venir algún tipo de colaboración con una persona. Alguien viene, viene a buscarte, alguien viene a buscarte para algún tipo de colaboración. Y es como que tú vas a aceptar o la vas a recepcionar muy bien esa colaboración, lo que te propone esta persona. Te va a parecer una idea estupenda y te va a apetecer muchísimo trabajar con esta persona y colaborar en ese proyecto que te vienen a ofrecer. A cada persona le va a llegar un proyecto completamente diferente, o sea, esto no es cuadrado para todo el mundo, pero alguien viene a buscarte para iniciar algo en conjunto o te va a exponer una idea y a ti te va a parecer que es algo que te gusta, que te va a ilusionar y que te apetece hacer con esa persona. Aquí nos están hablando de que se va a equilibrar la balanza, lo que es en el tema gastos e ingresos, que ha estado muy desequilibrada. Es como que ahora los ingresos van a aumentar un poco más y no va a haber tantos gastos. Entonces va a haber como un equilibrio entre lo que llega y lo que sale. Empieza a haber equilibrio con el dinero, equilibrio económico. Tú te vas a ver rodeada de algunas personas, de gente. Pero esto es con algo nuevo que se empieza. Y es como que tú vas a ser como un poco el centro de atención, como vas a ser como, como te diría yo, como que brillas un poco, como que tienes mucha luz de cara a otras personas, o estás en un puesto que tienes que mandar a otras personas, que hay personas a tu mando, que tienen que aceptar, digamos, lo que tú decides hacer, pero te sale como que estás rodeado de personas que están bajo tu mando, que tú las tienes que mandar, ¿de acuerdo? Para muchos vendrán momentos, ¿cómo te diría? Momentos claves, importantes de éxito. Se podría decir el mundo a tus pies. Se van a dar una serie de acontecimientos inesperados que te va a cambiar la vida, que te va a cambiar un poquito tu forma de vivir, va a cambiar tu mundo. Y es que a veces las cosas cambian de un día para otro, aunque nos parezca mentira, aunque nunca hayáis vivido esos cambios repentinos en vuestra vida, de que llevéis muchos años en la misma sintonía, siempre lo mismo, pero los milagros ocurren, os lo puedo garantizar, os lo puedo asegurar que esto es así, que a veces de la noche a la mañana nos cambia la vida. Y aquí es uno de esos cambios los que llegan para muchos de vosotros. Bueno, noticias que estáis esperando y que se retrasan y se van a seguir retrasando. No es inminente que esa documentación o esa solicitud que hayas hecho, que estés esperando contestación de un trabajo o algo, llegue rápido. No, no. De momento, no. Eso está como parado. O alguna documentación que habéis presentado y os estáis esperando resolución, estáis esperando contestación, eso va despacio, porque aquí es como que las personas que tienen que revisar esos documentos y eso, eso está en un apartado como que a ellos no les agobia ni les da ninguna vesta de tener prisa por resolver. Eso va con tranquilidad y despacio, ¿de acuerdo? Bueno, deciros que todas las personas que ahora mismo estéis atravesando por algún tipo de problema, por alguna situación compleja, complicada, que no le encontréis la solución, que no sabéis cómo resolver, yo hago consultas de santería. Aquí en pantalla os está apareciendo mi WhatsApp para las personas que necesitéis una consulta de santería, consultar con el santo, qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, pues os podéis comunicar conmigo. Yo hago también trabajos de apertura de caminos para el tema salud, el tema económico, el tema trabajo y el tema de amor. Bueno, personas que estáis en una relación de pareja, bueno, pues aquí hay un viaje, un viajecito que lo vais a pasar genial, un viajecito que estáis, digamos, los dos organizando y va a ser un viaje, pues un viaje aparte de muy bonito, un viaje donde también vais a tener una conexión y una unión que va a servir para vuestra relación de pareja, va a ser muy positivo, muy positivo este viaje. Y bueno, los que no tenéis convivencia, habrá una convivencia, es el principio de una nueva vida, del inicio de una vida en común, con mucha suerte, con mucho amor, con mucha bendición, porque aquí es como que tenéis, estáis rodeados por una magia especial y no puede faltar nunca la comunicación. Vienen momentos de celebración, vais a reuniros, vais a juntaros por algún acontecimiento familiar y que vais a disfrutar mucho de ese acontecimiento. Hay amor dentro de la relación, por lo tanto, vienen cosas positivas dentro de la relación, cosas positivas y maravillosas. Personas que estáis solos, que estáis solas. Bueno, pues mira, aquí te sale como que alguien se acerca a ti, pero es como que tú, ni caso, ni caso. No lo ves claro por lo poco que vas a comunicarte, por lo poco que vas a hablar, vas a tener claras las cosas con respecto a esta persona que llega. Es una persona que es muy viva, es una persona que, bueno, vive un poco a su manera, ¿no? Esta persona, lo que en su mente hay es que es, quiere iniciar una aventura, no tiene ningún propósito de una relación de pareja ni nada que se le parezca, ¿eh? Ni nada que se le parezca. Bueno, pues lo que quiere esta persona, pues es estar con alguien y, bueno, divertirse, pasarlo bien, salir, entrar, disfrutar de la vida. Bueno, pues eso es un poco lo que busca esta persona. Pero en su mente no está para nada el iniciar una relación sentimental de pareja. Lo primero porque hace poco cerró una relación muy complicada y quiere vivir la vida, quiere pasarlo bien. Y, bueno, también hay que respetar, ¿no? Hay que respetar que esa persona, bueno, pues quiera pasarlo bien sin ningún tipo de compromiso. Personas que quieran conocerte, a ti no te va a faltar, ¿eh? A ti no te va a faltar. Es como que, bueno, siempre va a haber ahí alguien que quiere charlar contigo, que quiere salir a tomar algo. Pero en realidad lo que es el amor, el amor no... Ahora mismo no se da, ¿eh? Lo que es el que llegue una pareja, el que llegue una persona a iniciar una relación contigo, un romance... Ahora mismo no se da. Ahora mismo lo que hay, lo que te están diciendo las cartas es que es momento de vivir la vida, de pasarlo bien también. No de estar con la cabeza comiéndose el coco. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.